Este primero de julio entrará en vigor el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó en las últimas negociaciones. Va a conformar uno de los bloques más atractivos en el mundo para la inversión y para la economía global. También será importante el momento en el que ocurre esta entrada en vigor porque nos va a ayudar a la recuperación económica después de la pandemia que estamos viviendo y las consecuencias tan terribles que ha tenido en nuestra economía. El acuerdo comercial también va a representar un potencial muy importante para muchas empresas en nuestro país, pequeñas, medianas y también las grandes, para que se inserten de manera exitosa en las cadenas de exportación y en la economía global. Ello va a ayudar a que vengan más inversiones a nuestro país y que se generen más empleos. El acuerdo genera certidumbre para las inversiones, pero también para la protección de los derechos laborales. En la Cámara de Diputados vamos a tener una sesión extraordinaria para aprobar un conjunto de leyes que permita armonizar el marco jurídico y cumplir con los compromisos que tenemos para la entrada en vigor de este acuerdo comercial y que México sea parte de este nuevo mercado en Norteamérica que nos traerá muchos beneficios para todos y para todas.